Se llevó a cabo el taller para la implementación del Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030, a través del cual el Gobierno de Solidaridad, que encabeza la Presidenta Lili Campos Miranda, con el apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal, busca apegarse a estos lineamientos de desarrollo sustentable para conformar su Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Al respecto, la Secretaría de Turismo en Solidaridad, Samaria Angulo Sala, quien encabezó el acto protocolario en representación de la Presidenta Lili Campos, indicó que dicho plan es prioritario para la Administración Municipal, pues busca consolidar dentro de la gestión de gobierno un modelo turístico, que impulse el desarrollo de forma más integral en los solidarenses y se diversifique con menores impactos, mayor rentabilidad y menor distribución de los beneficios. Por ello destacó el respaldo del Gobierno Municipal a esta iniciativa y resaltó la importancia de trabajar en conjunto con todos los sectores involucrados en este rubro para avanzar en la consolidación del municipio como destino turístico, tras el impacto económico que trajo consigo la pandemia por la COVID-19.